En este momento hemos dicho que es irremediable llegar a la fase 3, todavía técnicamente no estamos en la fase 3 de forma generalizada, pero hemos dicho que dada la intensidad de transmisión existen zonas que hay que tratar como fase 3. Ahora, recuerden ustedes que fase 3 depende, se define de hecho por la generalización de la transmisión, eso es lo que lo define la fase 3, no el número de casos, sino la generalización territorial de la transmisión. Entonces, si lo vemos por subregiones, tenemos regiones como el Valle de México, como las zonas metropolitanas que he mencionado, en donde tendemos la dispersión correspondiente a la fase 3, pero no tenemos a nivel nacional una sola fase 3 para todo el país. Posiblemente llegará el momento en donde digamos ya estamos en fase 3, igual que lo hicimos entre fase 1 y 2, nos adelantamos con las medidas cuando técnicamente llegamos al punto donde la intensidad de la transmisión revelaba fase 2, dijimos ya estamos en fase 2. Pero aquí, que quede claro, estamos anticipándonos nuevamente a la fase 3.